Santa es una trágica película de romance estrenada en el año de 1932, protagonizada por Lupita Tobar, una magnífica actuación de Carlos Orellana y la dirección de Antonio Moreno. La historia sigue la dolorosa vida de Santa, una india que vive en Chimalistak, un poblado al sur de las afueras de la Ciudad de México, durante los años 30, que persigue los amoríos de un soldado a caballo y se le rompe el corazón cuando éste sale de su pueblo. ¡No me abandones! ¡No me abandones! Santa escapa siguiendo un pulso y se convierte en prostituta al salir de casa. En esta nueva vida vive una etapa ferviente, de fiestas constantes y de mucho agasajo. ¡De agasajo maestro! ¡Ven! ¡Hay que darle ese tono! ¡Que agasajo maestro! Es querido por todos los hombres que la coquetean, y así es como sobrevive en esta vida de canallas, puercos y cobardes que el guión es capaz de lanzarle a su vida. Y son varios. ¿Y a ti qué te importa hombre? ¡Que tengas lo que tengas! Santa es capaz de seducir a todos, con un beso llevarlos al cielo, o con una risa y una bofetada sutil, mandarlos al infierno. Y tú mi vida, ¿no vienes con nosotros? Seguro que sí, pero no contigo. Es en esta vida en la que sobrevive al lado de gambusinos, de bohemios y toreros celebridades. Escapó de los acogedores brazos de su madre y llegó ahora a los brazos de otros hombres. Una historia con un imperceptible comentario social. Pero, aunque no estoy seguro realmente como de qué se trata, pero... Te bendijo. Pobrecita. Antes, te llamó. ¿Comprendes? Porque es así. Se lleva con el diálogo y el comentario rudo y desgarrado, que es la que hace esta película. Si madre, por ser madre tuya también, no te maldijo. Nosotros, sí. No nos busques, ni nunca entiendes, te ocupes de nosotros. Pues, Fabián, vámonos. ¡Esteo! ¡Fabián! Y es que así de cruda, la historia va a terminar con Santa enfrentando las consecuencias. Pero por ahora, ella decide cómo vivir y así como tal, incluso puede decidir con cuál persona decide quedarse. Y así cuándo irse. ¿Y con quién irse? Es dirigida por Antonio Moreno. Es su guión adaptado de Carlos Noriega Hope, basado en la novela Inmortal de Federico Gamboa. Un escritor que vivió como un diplomático durante el porfiriato y fue, durante la Revolución Mexicana, la que terminó con su carrera política. Por lanzarse como candidato contra la presidencia de Victoriano Huerta. Fue uno de los máximos exponentes del naturalismo en México. El naturalismo en la literatura presenta al ser humano sin albedrío alguno, determinado por la herencia genética y el medio en que vive. Las leyes fisiológicas son las que condicionan al ser humano. El novelista se vuelve un observador y un experimentador que percibe los síntomas de la enfermedad en la sociedad. Al final de la historia, Santa es condicionada por sus propios impulsos y no se queda con ningún hombre. Chica, no me importa que seas tan marraja para injuriarme, ¿sabes? Vete a un hospital, que te curen, y cuando estés bien, regresas para que hablemos de nuevo. Yo no quiero enfermas en mi casa. Bueno, ya, basta. El tiempo se le acaba y la salud se marchita abruptamente, quitándole la belleza de la que una vez poseyó, y así, la compañía, que alegremente le abría las puertas, desaparece y la dejan a su propia merced. La chica fallece luego de enfermarse de un cáncer rodeado de cirujanos en un espacio desinfectado. Muere durante la complicación de la operación. Está muerto. Así es que en su muerte, solo está una persona que llora por ella, el pianista. No, no, doctor. Es imposible. Los esfuerzos de la ciencia han sido inútiles. Resignación, amigo. El pianista ciego, Hipólito, que con su complacencia quieta y leal compañía, estaba dispuesto a entregarle todo y compartir lo que tenía. Si tan solo la santa se hubiese enamorado de él. Mientras el filme va pasando, parece que comienza la transición del cine mudo a la introducción del sonido, para aumentar la experiencia fílmica. Esto es muy disfrutable. Buenos días, patrocita. Estos son los primeros comienzos del sonido en el cine mexicano. De hecho, Santa es considerado el primer filme sonoro en México. Y esta será por siempre el galardón con la que la historia le recordará. Antes de estos, durante la proyección de las películas se utilizaban los vinilos para decorar la filmación. Pero las primeras escenas aún nos recuerda de ese estilo de cine que nos dejará muy pronto. Usando primeras tomas del rostro y movimientos que en términos de realismo son muy tiesos e incómodos. Esta es la primera escena de Marcelino, el soldado con el que Santa se besa. Las emociones exageradas. Se decía que se hablaba con la mirada para compensar la falta de diálogos en ese entonces. Nos recuerda un tanto al cine de ese entonces. También, para separar los actos, se requiere el uso de carteles para establecer la emoción y el tono en la escena en que ésta tendrá. El tiempo de la película completa es de 80 minutos. Las escenas vienen naturalmente, la película parece seguir un proceso casi automático. Me encanta el ritmo de la edición. Cada escena se graba con tan solo una cámara, abierta a solo los personajes que van a intervenir en la escena. Hippo es interpretado por Carlos Orellana. Sin duda, un excelente actor protagonista y un enigmático, curioso personaje. Tácito, voz suave, amistoso. Más importante, le crees en su interpretación. Si viera usted lo feliz que me siento, cuando usted viene hasta aquí. Cuando no hay clientes y yo no tengo que tocar, ni usted es santita que bailar. Hippo, qué buena es usted. Leí en un comentario, al momento de ver la película, que el actor parece que se lastimó su visión intencionalmente en el proceso para desarrollar su actuación. Wow. Si aquí me tiene usted. La pieza sonora, la composición es de nada más y nada menos que de Agustín Lara. Y se le utilizan sus piezas muy bien porque son utilizadas para Hippo el pianista. Un pianista con deficiencia visual que se enamora completamente de Santa. Tu has sido la estrella que alumbra mi cielo y yo he adivinado su rara hermosura. Un personaje que apenas un tiempo atrás no se podía llevar a cabo por la falta de sonido, pero que el actor realiza su actuación de manera majestuosa. Utiliza su voz para hacer maravillosas escenas e introducir el sonido a nuestro país. Santa es una historia que nos enseña a dudar de si nuestra compañía nos quiere realmente por amor. Y como por seguir impulsos bravos, ser imperantemente orgulloso, nos aleja de las personas que realmente queremos. El cinismo, orgullo y el mal agradecimiento fue lo que terminó con Santa. Pero esa fue la tragedia constante en la vida de Santa. Entregó el corazón a quienes no lo merecían a la hora de decidir. Murió así también por caer en la belleza superficial, así como todos los canallas que la querían, solamente porque era bonita. Aquellas, aquellos que la amaban realmente, nunca pudieron pasar la vida con ella, ocupada ella por consumir sus propios deseos. Su madre, quien murió cuando Santa había escapado de casa. El torero español que se le rompió el corazón al ver como Santa se besaba con otro hombre. Y el pianista ciego que en principio fue rechazado. Y ahora pasará el resto de su vida solo. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores. Lupita Tobar, quien interpretó a Santa, nació el 27 de julio de 1910 en Matías Romero, Oaxaca. Fue descubierta por el director de documentales Robert Flaherty en 1929, quien la llevó a Hollywood, donde iniciaría su carrera cinematográfica, actuando en pequeños papeles de películas mudas. Es una de las tres actrices ufaxaqueñas que llegaron a Hollywood. En 1930, inició una prolífica carrera en las versiones hispanas de grandes películas de Hollywood, entre las cuales destacan La Voluntad del Muerto y Drácula. Regresó a México en 1931 para rodar Santa. En 1932, conoció al representante estadounidense Paul Conner, quien se convertirá en su esposo. Tobar terminaría por retirarse de la industria del cine a principios de los 40, tras que nacieran sus hijos, Susan Conner, nominada al Oscar en 59, y el productor de televisión Pancho Conner. Quedaría grabada en oro en la historia del cine de habla hispana por su histórica actuación en Santa. En 2001, obtuvo la Riel de Oro por su destacada trayectoria. En 2006, recibió un homenaje de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos por su aportación en la industria del cine. Por su actuación protagonista en Santa, la primera película sonora mexicana es considerada una de las máximas representantes de la época de oro del cine mexicano. Falleció el 12 de noviembre de 2016 a la edad de 106 años en Los Ángeles, California. Si quieren ver más videos así, no olviden suscribirse a mi canal. Les recuerdo que en la caja de comentarios pueden recomendar más temas así, porque seguiré continuando con varios temas como las películas del cine de oro del cine mexicano, además como de la industria del cine latinoamericano. Yo me despido. Muchísimas gracias por ver mi video. Mi nombre es César Madero. Y les recuerdo que la historia siempre se repite. Hasta luego.